Comerciantes del municipio de Atlixco acamparon a las afueras de las oficinas de industria y comercio para poder conseguir un stand para la temporada 2024 de Villa Iluminada, que iniciará este 22 de noviembre y concluirá el 6 de enero del 2025. Los comerciantes comenzaron a llegar desde las 4 de la tarde de este lunes para ser atendidos a las 8 de la mañana de este martes. Incluso algunos colocaron casas de campaña para pasar la noche en este lugar. Leonor Francisco Comerciante comentó que este año tuvo que acampar desde las 9 de la noche para poder obtener un lugar, pues su negocio es de tacos de asada y el costo es de 4 mil pesos. Llegamos ayer aproximadamente como a las 9 de la noche, estamos aquí desde estas horas. Pensamos llegar un poquito más tarde, pero no empezaron la fila mucho más temprano, porque hace un año sí empezó la fila a las 3, 4 de la mañana, pero este año sí se adelantaron mucho, porque al parecer el primer señor llegó a las 4 de la tarde. Y sobre todo en tu segundo año. Sí, 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 este es nuestro segundo año. Tacos de asada. El costo para nosotros no es muy alto, son 4 mil 500 por todo el mes, y pues sí, la recuperación prácticamente es en la primera semana, entonces ya lo demás pues sí es tu ganancia. Sí, la verdad sí es muy, muy redituable. Pues que venga mucha gente, que vengan muchos turistas y que la gente local o que los atlisquenses, pues algunos comentarios de que no, que la presidenta, que sí, tienen que modificar algunas cosas como el tránsito y el cómo remediar las vías alternas para que puedan llegar aquí y que también nos salgan afectados los atlisquenses. Pero pues de allá en fuera para mí y que vivo del turismo y todo eso, pues la verdad es muy, muy buenas estas oportunidades que nos dan a todas las personas. De la misma manera, un comerciante que prefirió el anonimato comentó que lleva dos años vendiendo coctelería en la Villa Iluminada y llegó desde las 10 de la noche para obtener un lugar, pues cada año hay más comerciantes. Llegamos ayer a las 10 de la noche, estuvimos desde las 10 de la noche aquí. Bueno, llevo dos años seguidos vendiendo coctelería. Creo que son entre 13 y 16 espacios los que van a abrir para esa venta. Llevamos dos años consecutivos, esperemos esta vez sea el tercero. Pues sí, veo un poco más de competencia en este ámbito, por eso vamos a ver cómo nos van en esta vez. Hasta ahorita el costo del año pasado y el anterior ha sido el mismo. Pues esperemos que sea un bonito evento cada año que se lleva esto, que la gente asista, conviva y lo más importante, pues que se divierta y que pase un bonito fin de año. Finalmente Beatriz Torres comentó que llegaron antes de las 11 de la noche para apartar un lugar y se estuvieron turnando con los trabajadores y su esposo para obtener un codiciado espacio. Híjole, desde ayer a las casi 11 de la noche. Bueno, nos vamos turnando, estuvo mi esposo, acabo de llegar yo por mi hijo y todo eso, los chalanes también nos vinieron a apoyar un rato. Desde que se hacía la revolución siempre hemos encontrado un lugar y ahorita, cada año gracias a Dios nos ha tocado un espacio, pero sí, cada vez más temprano hemos venido. Esta vez fue desde un día antes, otras veces honestamente sí veníamos ahí 7 de la mañana, pero ahorita sí vimos que, bueno, pasamos por la cena, vimos que había gente y bájate, ya ni cenamos, aquí cenamos ahora. Ya nos tocó un poquito lejos, a ver si nos toca este año. Leí en la convocatoria que eran 64 stands. Casi por lo regular siempre nos dan uno por persona y pues está bien para que también todos los compañeros, pues también les toque y les tengan una oportunidad. La verdad han estado muy económicos, más desde que entró la presidenta han bajado mucho los costos. Sí, antes nos cobraban un poquito más, ahorita ya es menos y es, honestamente, es mucho más barato que una renta de alguna casa o algún domicilio. Pues ojalá que si a alguien les toca, que nos toquen espacio y si no que abrieran otra oportunidad, otro lugar, porque somos muchos los que queremos trabajar, que no nada más se contenten, a lo mejor en el centro de convenciones, en algunos otros espacios, ojalá que se pudiera para que a todos nos tocara un espacio para vender. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.